Hola, yo soy Itzel Caracosa, estoy muy feliz y contenta de poder estar colaborando con esta hermosa Kawaii Doll Y pues te invito a que después de que veas el video de esta hermosa, pases por mi canal también Yo también te tendré una propuesta de maquillaje arcoiris Y sin más nada que decir, te dejo con el video de Kawaii Doll Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas Bueno, hoy les traigo una colaboración con una amiguita, así que espero que les guste Es un maquillaje súper súper colorido, bueno, quisimos hacer como un cat crease arcoiris Pero yo le puse mucho color, así que espero que les guste Aquí les dejo con el video, también no se vayan a olvidar de chequear abajito la caja de información Para que también vayan a verla, así que nos vemos, así que espero que les guste la verdad Así que las dejo con el tutorial Bueno mis amigos, vamos a comenzar este maquillaje Voy a estar utilizando esta paleta de Katrina Para esta marca tiene en código también el descuento CADOL1 Vamos a estar utilizando un color amarillo, como pueden ver es un maquillaje muy colorido Y yo quise hacerlo de esta manera Luego de esta paleta vamos a tomar esta sombra naranja Y lo vamos a aplicar a continuación del amarillo Ok, de esta manera pues vamos a tratar de hacer un cat crease como medio, así como arcoiris Vamos a estar utilizando la sombra rosa, como pueden ver Y también lo vamos a estar aplicando a continuación del color naranja Vamos a tomar de esta misma paleta el color morado Y un color azul Pero el color azul que voy a estar aplicando en el ojo Va a ser un color más como nacarado Y aunque sea un color azul que podemos hacer ahora voy a tomar una sombra en tono piel como pueden ver este color y vamos a tomarlo con una brocha más limpia y vamos a difuminar lo que son las orillas ahora voy a estar utilizando este corrector que es un color muy clarito o puedes utilizar un jumbo o puedes también aplicarte una base que sea súper clara o si por ahí tienes la base de LA Girl que es blanca te va a servir muchísimo voy a estar haciendo lo que es el cat crease pero no lo voy a hacer completo en el párpado móvil voy a estar aplicando este color que es como un doradito y lo vamos a aplicar en el párpado móvil pero puedes aplicar un color incluso mucho más intenso pero si gustas pues puedes utilizar uno que sea diferente ahora voy a estar utilizando este color verde y un color azul vamos a estar combinando luego voy a estar utilizando estos dos verdes y lo vamos a aplicar como que más adentro y conectarlo con la sombra del párpado móvil ahora si gustan pueden aplicar brillos este es de Glitter Injection pero si no pueden dejarlo tal como está si no les gusta mucho brillo están hartas de brillo bueno pueden omitir esta parte si es que no les gusta ahora en la línea del agua le voy a estar aplicando un lápiz verde como pueden ver apliqué en la parte superior en la parte de abajo vamos a aplicar solamente hasta la mitad porque la otra mitad hacia adentro voy a utilizar otro color ahora en la parte de abajo puedes utilizar los colores que a ti más te guste yo le quise hacer esta combinación ahora vamos a limpiar la parte de afuera para más o menos como que formar un poquito el delineado que hemos tratado de hacer con el brillito ahora vamos a estar utilizando bastante máscara de pestañas esta máscara es de Maybelline pero traté de combinar también con la otra marca de Root Cosmetics así que vamos a pasarle bastante máscara las pestañas de esta vez son de Mari de Mari Row son unas pestañas muy bonitas son unas pestañas como que muy bien alargadas pero me gustaron si es que ustedes gustan pueden hacer el delineado negro o pueden hacer el delineado de otra manera pero yo quise hacerlo sin delineado para que se pueda apreciar los colores ok ahora le puse un brillo extra ya saben como soy yo me da rara para los maquillajes a veces porque me gusta ponerle brillo brillo y brillo y más brillo así que le quise poner en la parte del cat crease un brillito en tono limón y bueno pues bien son eso sería todo espero que les haya gustado nuestra colaboración no se olviden de pasar el canal también de mi amiguita así que chicas nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho y espero que les guste ustedes saben que a mi me encantan más los maquillajes pero pronto tal vez voy a venir con otros tipos de videos así que chicas gracias por la paciencia y por ver bye bye y